Este no es solamente un curso de lectura de alto rendimiento, este es un curso de magia de alto rendimiento, este es un curso mágico para su vida, este es un curso que transforma la vida completamente. Yo considero que esto es, amigos, se los recomiendo 100%, un renacimiento. Si quieren renacer, si se quieren reinventar, si quieren realmente conectarse con el conocimiento, tienen de verdad que hacer esta formación que es fantástica. ¿Pensaste que nací cuando te inscribiste? No, no, no me imaginé, o sea, el valor agregado de esto es, bueno, no tiene realmente una medida, o sea, es una cosa, tienen que vivirlo, porque yo diría que superó mis expectativas en un 1000%, o sea, salí leyendo de una manera efectiva, comprendiendo todo, obviamente mucho más ágil. O sea, el límite lo pone uno, ya con una herramienta tan valiosa como el curso de la doctora Nora, es impresionante lo que uno puede hacer, uno no sabe hasta que realmente lo hace, yo los invito a, si quieren, como entrar en ese mundo de conocimiento, que lo hagan, eso no hay límite. Pues la verdad, encontramos este curso de lectura por mí, porque en verdad a mí nunca me ha gustado leer, nunca he estado interesada en la lectura, y mi papá y yo queríamos entrar, que yo entrara algún curso donde podría comprender más y cogerle cariño a la lectura, y entonces empezamos a mirar y nos topamos con este curso, salí queriendo muchísimo la lectura y ahora comprendo mucho mejor de lo que hacía antes. Con este curso es totalmente diferente, no es aburrido, uno se distrae, es muy, muy chévere, no es muy tradicional y pues en verdad es muy, muy, muy chévere. Hola, soy Nicole Cumpis, mi hermana es Ariana, yo tengo 18 años y pues básicamente yo llegué a este curso por mi hermana. Yo siempre he sido una feroz lectora, me encantaba leer y me tragaba los libros rapidísimo, nunca no lo esperamos, la verdad, rompió todas nuestras expectativas. Yo llevo ya 14 libros, voy por mi 15 hago acá y espero leerme dos más por hoy y estoy muy contenta. Hoy en nuestro séptimo día de lectura de alto rendimiento, finalizando este programa de 80 horas presenciales, donde nuestros queridos amigos lectores han estado haciendo un esfuerzo extraordinario. Y bueno, pues aquí tenemos a José Luis, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas, cómo ha sido la experiencia. No, ahorita yo no sabía que eran 80 horas las que llevamos en ese momento. No, esta experiencia, miren, esta experiencia es increíble. Para los que han visto las películas de Harry Potter, para los que han visto películas de magia, para los que creen en la magia, para los que creen en que hay algo más allá de lo evidente, este es el momento de vivirla. Yo he vivido la magia de encontrarme con el conocimiento, he vivido la magia de encontrarme con lo que realmente es el amor por la lectura, he vivido la magia de tocar el libro y sentir que el autor está escribiéndolo, he vivido la magia de conectarme con el autor. Esta mañana le decía a mi gente, me demoré mucho, me demoré una hora, ¿cómo así que me demoré una hora para un libro de 200, 300 páginas? O sea, esto es increíble, esto es mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!